A ver como ya habíamos quedado, ok. ¿Hay alguna pregunta? Sí, o sea, ¿cómo no he entendido la primera hoja? Mira, la primera boleta nosotros ya te la vamos a dar marcada, ok. Y es la que le vamos a entregar a las personas que ya tenemos nosotros sus datos. Esta boleta marcada ustedes la tienen que doblar, la van a guardar en su bolsa, donde puedan guardarla que nadie se dé cuenta que la traen. Y esta boleta doblada va a ser la que ustedes depositarán en la urna, ok. Las boletas en blanco que les entreguen cuando ustedes lleguen a la casilla, esas boletas en blanco son las que van a guardar y las van a entregar a nosotros para poder darles la parte del apoyo. Ahora, es muy importante también que recuerden que pues esto es un delito y que nosotros, a ustedes que son líderes y que siempre han estado con nosotros, podemos protegerlo. Pero a las demás personas que lleguen con ustedes no les vamos a poder ayudar. Entonces deben de tener mucho cuidado de que no se den cuenta de que están llevando ya boletas marcadas, ok. Gracias. Gracias. Gracias.